Bueno, aquí estamos haciendo un video de como consigo muchos slabs Bueno, lo primero, hago que mi otra cuenta se una Y yo la empiezo a pegar Para así proyectar los slabs más rápido Y esto me ocurrió un día pasado Y yo estaba tratando de llegar a alguna cosa, a Chukiles o como se llame Bueno, así es como proyecte más slabs